Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estamos aquí. El tema de actualidad es la sequía, ¿no? La sequía, la sequía, la falta de agua y ya los ayuntamientos están tomando todas las medidas ejemplares para reducir el consumo de agua. Bueno, simplemente ayer en las televisiones salía la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que ha creado cuatro procedimientos, cuatro fases a medida que la sequía vaya aumentando y haya más problemas de agua, ¿no? Claro, yo recuerdo que yo he vivido en Zaragoza hace ya muchos años y recuerdo que el Ebro pasaba por Zaragoza, pasaba por detrás de la Basílica del Pilar, ¿no? Bueno, el Ebro, como alguna vez hemos hecho algún comentario en el blog, bueno, pues es uno de los ríos más caudalosos de España. Tiene un volumen, un caudal medio de 426.000 litros segundo. 426.000 litros segundo. 426 metros cúbicos segundo. Si lo multiplicamos por 3.600 segundos, que tiene una hora, nos da un volumen tremendo, brutal, que lo dividimos por el consumo medio de los habitantes de Zaragoza, que está en 103 litros por habitante y día, que Zaragoza es una ciudad considerada como ahorradora de agua. Sevilla, por ejemplo, está en 112 litros por día. Almería está en 99 litros por habitante y día. Son ciudades ejemplares comparados con Cataluña, por ejemplo, ¿no? Donde se toma como referencia el caudal de 200 litros por habitante y día, ¿no? Como un algo normal. O sea, están más del doble de lo que están en muchas ciudades. Bueno, pues yo recuerdo que el Ebro pasaba por allí. Entonces, con ese caudal, con el caudal de una hora que lleva el río Ebro, se puede suministrar el agua de todos los habitantes de Zaragoza, que son 688.000 habitantes, con datos del 2018, se puede suministrar el agua con una hora del caudal del río Ebro para 22 días. O sea, se puede suministrar 22 días de agua con una sola hora del caudal del río Ebro. Ese agua va a parar al delta del Ebro y sale al mar y se saliniza y ya está. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo más de que, independientemente de los partidos políticos, los gobernantes tienen una responsabilidad. No podemos esperar a que se repita el ciclo de sequía y volver otra vez con la misma historia, ¿no? Hay que tomar medidas. Las infraestructuras hidráulicas, en su general, dependen del Estado y el Estado es el que tiene que tomar esas medidas. Y luego las comunidades y luego los ayuntamientos. Aquí, cuando se hizo en Sevilla la Expo del 92, pues se montó incluso una planta de emergencia de ozono, por si había que sacar agua del río. Estamos hablando de hace 31 años. Entonces, claro, hay gente, hay ayuntamientos, hay alcaldes, hay equipos municipales que se han quedado en la edad media. No llueve, no hay agua. Pues no, sí que hay agua. Lo que pasa es que no está donde tiene que estar, donde se necesita muchas medidas. Pues nada más una reflexión. Que os vaya bien.